Pasa y te enseño... Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué cuentas? Bueno, pues a ver, cuéntanos un poco esta génesis de estos cuadros. Pasa un poco. Y te voy diciendo, hombre, ¿cómo empezaron? Pues la verdad es que llevo pintando más de 10 años y es una asignatura pendiente. Lo que más me gusta es prácticamente el desnudo. Entonces, bueno, lo que pasa es que hemos empezado por el último. Este, de los que hay en casa, es el que más me gusta. Me gusta sobre todo porque tiene para mí muchísima fuerza. He podido emplear pinceladas completamente sueltas, tirar, romper, hacer veladuras, combinar colores y al mismo tiempo un poco la anatomía, en algunos puntos dibujarla, como me ha gustado. Y luego, vamos, esto de manchar los pinceles, hacer améreo, bueno, es una gozada cuando puedes hacer eso. Y entonces, de eso estoy muy satisfecha. ¿El título? ¿El título? No le tengo puesto título. Le he llamado a veces depresión, a veces concentración. Depende. Entonces, vamos por este lado y te enseño... Te enseño... Ah, ¿estos pequeñitos? Bueno. Estos pequeñitos no tienen mucho que ver. También he tocado el tema del paisaje, pues algún día que estaba aburrida. No tenía otra cosa que hacer y me gustaban los paisajes. Era un poco un juego. A ver qué me salía. Por ejemplo, este, este... Tengo mucho más de ese estilo. Normalmente me gusta el tamaño grande. Lo de pequeño es una excepción. Mira, yo como disfruto, es este, por ejemplo, que me tuve que poner encima de una silla para poderle pintar. Entonces, es un poco... Prácticamente es una copia de uno de Tamara Lempica. Me gusta el estilo de ella, solo que yo le personalicé un poco más con mis colores para darle un poco más de fuerza. ¿Quiénes son tus maestros así, por ejemplo? ¿Los demás te han marcado? ¿En cuanto a pintores o en cuanto...? A pintores, sí. A pintores. Lo que pasa es que no tiene nada que ver. Me gustan los impresionistas, pero yo luego pinto como me sale. Me gusta el bacon, me gustaría... Me gustaría poderle copiar esa forma de trabajar con esa fuerza que tiene. Bueno, pues vamos a pasar al salón. Mira, este yo creo que es el primero que pinté. Y es el típico bodegón que está jugando con los pinceles, dar fuerza, contrastar, hacer un poco veladuras. La verdad es que he jugado un poco con todos los temas. Bodegones, desnudo, figura... Bueno, ahora pasamos a... Bueno, este también del primer tiempo, de los primeros tiempos. Este desnudo... No es que esté demasiado orgullosa de él, ¿eh? Por las formas, por... ¿Sabes la parte que más me gusta, en la que disfruto más? La parte de abajo. La parte de abajo que he podido soltarme y... Vamos, eso me divierto a la tira. Cuando empiezo con el pincel, juego de una manera, juego de otra, rompo... Eso me encanta. Entonces, la parte que estoy orgullosa, más que el cuadro, es esta de aquí. Aunque parezca mentira. Solamente a la parte de abajo, se me encanta. Bueno, ¿y este cuánto tiempo te hizo? ¿Cuánto tiempo me llevó? 15 días, 20... Depende de los ratos. Al principio lo tocas, lo retocas... ¿Qué horas tienes así, como que más te tiras? ¿En qué horas? Por la tarde. Por la tarde y cuando pega el sol. Me meto en la terraza. ¿Este, por ejemplo? Que venga la luz. No, este es un juego que le hice en un par de días. ¿Y representa una atribución, por ejemplo? Es jugar con los naranjas. En realidad, lo que más me gustaba eran los naranjas y... Mis colores siempre son cálidos. Ahí tenemos uno de tu compañero, ¿no? Exactamente. A él le gusta otro estilo de pintura, mezclar materias. A él le gusta más mezclar la mezcla de materias. El candado... Sí. El color... No, es una de tus propias, ¿verdad? Sí. Él mete ahí... Mete de todo. Este es un juego de colores. A ver, dentro de lo que es un cuerpo, ¿cómo podía meter ahí unos verdes? ¿Es el color que más usas o...? El verde no. Me van más los cálidos. Este es pareja de este. O sea, eran dos cuadros del mismo tamaño, dos detalles de anatomía. Este, por ejemplo, me encanta. Te puedo decir que a mí me van los naranjas, los colores cálidos, los morados. Entonces, ese sí me encanta. Me encanta la oreja, me encanta el cuello. Me encanta esta zona de aquí, de los naranjas del pelo, porque además lo he podido hacer suelto. He podido... Como cuando estás disfrutando con el pincel, con un pincel plano y puedes hacer así, correr con él, vamos, cuando logras hacerlo así de esa manera, pues lo disfrutas. Estás metido en ello y lo disfrutas la tira. ¿Esto te influye mucho si hay lluvias y sol? ¿Cuando más te esperas? El sol, sí, el sol siempre anima, pero más bien es el estado mental tuyo, el que tienes que estar también concentrada y bien para poder trabajar. Este es de la misma época que el de la entrada. Entonces es más... ¿Estamos hablando de qué año? ¿De qué año? De hace tres, cuatro años, una cosa así. Es parecido al chico de la entrada azul, entonces la técnica es la misma, porque estuve un poco probando de distintas maneras, entonces me gusta esa mezcla de pinceladas, que se crucen. Este también, este es uno de los primeros, porque sobre todo tiene los morados, que a mí me gustan, esos colores, esos tonos, los tonos cálidos mezclando con los morados. Eso es lo que más me gusta, esos tonos. Y este, bueno, tiene en común con los otros el tema de la figura, pero ya te digo que lo que más me gusta dentro de mi pintura en general es el color, que destaque el color. O sea, más que la forma, aunque la siga a veces o la interprete a mi manera, más que la forma me gustan los colores, los colores que tengan fuerza. Por ejemplo, para mí este, o los trazos. Para mí esta parte de aquí, aunque el color verde no sea llamativo, le da mucha fuerza para que contrasta con la naranja. Y luego ya está el tema de poder jugar con el pincel. A mí me encanta con los pinceles planos poder jugar de una forma o de otra. Eso es lo que más me da. Y en este he podido hacerlo a gusto. De hecho, este, esta parte de aquí abajo, la hice en una tarde. O sea, cuando te metes en ello y estás como inspirada, parece que te sale todo. Que todo te fluye y que te sale. Empiezas, chas, 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 seguido. Y es una maravilla. Esos días disfrutas la tira pintando. Y en cambio hay otros días que no hay forma. Te estancas en un trozo, te estancas en un trozo. No consigues sacar lo que quieres y pierdes el tiempo. Pero bueno, esta parte me encanta. O me encanta la parte esta de aquí, de cómo conseguía fundirlo. Porque normalmente siempre trabajo con un agua. El mío es acrílico. Entonces puedes trabajar muy rápido. Puedes hacer una parte y a la media hora o el cuarto de hora seguir pintando. Y eso es una maravilla. Con el óleo no te pasa lo mismo. Tienes que dejarlo que se seque, que esperar. Pero vamos, no tengo paciente yo para esperar tanto tiempo. Este, por ejemplo, lo que me encanta es el color. O sea, era buscar un rosa que es un color muy difícil y aprovechar todo el cuadro. Hacerle rosa para que destacara, para que llamara la atención, para que tuviera muchísima fuerza. ¿Has estado en nuestras exposiciones? ¿Has hecho colectivas? He hecho colectivas, he hecho individuales aquí por Santander, por la provincia. Lo que pasa es que no tengo bastante tiempo para pintar. Eso ha sido lo... La pega es que no tengo bastante tiempo para pintar. Ya me encantaría a mí poder dedicarme a ello. Pero entre pintar, escribir y hacer no sé cuántas cosas y trabajar, pues no puedo dedicarme a ello. Pero si no, pues pintaría todos los días. Bien, entonces, a ver, concretando. ¿Has expuesto en qué sitios, por ejemplo? A ver, que me recuerdo. He expuesto en Foren, he expuesto en casas de cultura. Ya sabéis, los que no somos profesionales, generalmente en galerías no exponemos, no nos dejan exponer. Entonces, en varios sitios aquí en Santander, en Colindres, Laredo, Castruldiales... ¿Siempre con colectivas o...? No, individuales. La mayoría de las veces individuales. ¿La última, por ejemplo, cuándo ha sido? La última... a ver, recuerde, porque en este tiempo estuve fuera... Ah, no, en la última el año pasado, en Castruldiales. Y en Santoña también he estado. Casi... la mayoría han sido prácticamente por la provincia. La última, Castruldiales. En total, ¿cuántos crees que tienes? ¿Cuadros? Pues, ahora mismo, treinta y tantos o cuarenta tengo. ¿Tienes treinta y uno? Vendo. Vendo, mucho menos de lo que yo quisiera, lógicamente, pero sí que he vendido. ¿Y cuando vendes, no te da un poco de pena de venderte de...? Hay veces que yo no vende... Como vendo los que me gustan, precisamente, que son los que mejor te han salido, los que más le gusta a la gente, son los que más pena me dan. Vender. O sea, yo no los vendería ninguno. El problema es que, dices, ¿qué los tengo en casa? Metidos debajo de... o en un trastero, o detrás de una puerta. No, tienes que darlos salida. Además, en realidad, una vez que terminas un cuadro, por mucho que te guste, o sea, yo termino un cuadro, estoy muy satisfecha de él, pero resulta que luego ya se te olvidó. Quieres volver a empezar otro. Volver a experimentar. Entonces, ya es pasar página. ¿Lo puedes comparar como haciendo un corto, por ejemplo? Que ahora estás haciendo cortos. Sí, sería lo mismo. Tú estás grabando un corto, te metes en él hasta el fondo, y una vez que has terminado, le has editado, te has quedado agotada, y al día siguiente dices, espera, a ver, ¿qué nueva idea tengo? Espera, voy a hacer un guión. Voy a... estás imaginando las escenas, estás hablando ya del tema, de cómo harías las tomas, empezamos a decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Bueno, es prácticamente lo mismo. En el fondo es igual. ¿Vas a seguir en esta línea de... De pintura? En cuanto a la pintura te refieres. Pues es un poco difícil, porque resulta que como combino muchas cosas, no tengo tiempo para todo. Lo tienes ahora un poco parado. Lo tengo un poco parado últimamente, porque ahora estoy metida en el tema de los cortos, entonces la pintura no me ha quedado más remedio que abandonarla un poco por el tema de los cortos. Además, al mismo tiempo, estoy escribiendo, estoy escribiendo un libro, tengo ciento y pico páginas, no te digo el tema para que no se... para que no se conozca, y también estoy escribiendo otra cosa, una segunda historia. Al medio de algún relato, alguna cosa... A ver, libros, cortos, pintura, ¿dónde te quedas mejor? Cuando hacía pintura, yo hubiera dicho que todavía pintaría. Ahora que se he metido hasta el fondo de los cortos, la única pega que tengo es que me gustaría saber hacer lo mejor. Esa es la pega, saber lo mejor, saber interpretar... Saber... Bueno, lo de grabar me voy defendiendo. Cuando, vamos, ya he cogido un poco más de práctica y puedo hacerlo. Interpretar, pues, me da un yuyu cada vez que tengo que hacer algo. Escribir me resulta muy cómodo. Me resulta muy cómodo porque no tengo a nadie alrededor. Es una soledad. Es una soledad, entonces te metes, te picas, tal, 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 y puedes seguir. ¿El corto es colectivo? El corto es colectivo, es mucho más difícil. ¿La pintura también es solo? La pintura es más individual, sí. El corto es lo más difícil. Ponerte de acuerdo. ¿Y tu compañero qué es lo que más le encanta? ¿La pintura? A mi compañero le encanta todo también. Pero le pasa como a mí. En el momento que conoció el tema de los cortos, empezó a hacer uno, vamos, se lo pasaba como los sitios y con todo el mundo, con el ambientillo que se formaba y además a mi compañero le encanta. Eso de actuar se le da y se le da la tira mejor que a mí y entonces además siempre le ha gustado lo del teatro, de actuar. Yo soy más tímida en ese sentido, entonces me falta naturalidad y a él le sale mejor. Pues te envía un saludo a tus amigos. A todos. Y que vayan a ver tus cortos. Pues espero que vayan a ver nuestros cortos, espero que vayan a ver mis pinturas y espero que lean mis libros. Y espero también convencer aquí a mi compi para que se meta también en escribir, para que vuelva a pintar, pero le paso lo mismo que a mí, no le da tiempo a todo. El día solo tiene 24 horas.